¡Aí! ¡Papá, Dindy! ¡Papá! ¡Dindy, Dindy, pata! ¡Papá, Dindy! ¡Papá! ¡Papá! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Alelu extra. Gracias. Este fundo. kata. ' mi y ahí y Austria yes ello Da, da, da. Me ar opero. ¿Algo de al60? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Qué es el planito? ¡Bung Edda! ¡Woo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Bung Edda! ¡Luarbiasa! ¡Woo! ¡Besari! ¡Sawar, damar! ¡Samay! ¡Sama, sama! ¡Tatap! ¡Sip! 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 ¡Dua ekor kali ini! ¡Dua ekor nih! ¡Dua ekor monster di Taklukan! ¡Bung Edda! ¡Sama! ¡Ada Jinji kali ini! ¡Besari! 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 ! ¡Besari! Se viene la mano, ya se muestran. Ya se muestran y se muestran. Se muestran. Se muestran. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!